Mi amor, da un paso atrás, cierra los ojos, respira hondo. Es muy fácil, hazlo. Si piensas que todo acabó Y renunciar, opción final Todo está mal Y no crees en ti Ya no hay vuelta atrás desde aquí Te cuesta más el caminar Y sientes que muy solo estás Mira a la luz, no a la oscuridad Y así tu corazón puede brillar Por el mar no te dejes llevar Y el orgullo tendrá siempre un precio que pagar Un puente de luz puede crearse Para que todo cambie Y no dejes de luchar El amor transforma la noche en día Cuando estás sin compañía Una fuerza te debe guiar Y así el amor hará la luz ¡Gracias! ¡Gracias!